El año exige un raconto, lo arranco con el verso más tonto Mi vida va del Facebook al Twitter, consumo en los recreos a Twitter Inútil HD, puto plasma, mundial, antuneros con fantasmas Y los jovatos por los novatos, se resumieron en los lobatos Decime cuál parece tu póster, si es Ricky Ford o es Ricky Forster Repitan el archivo de Luismi, mira esta rima Marina Kimi Qué duro que está Hubo episodios de amores pegados los odios Amores le van a llegar funkel y odio el de Camaño se acunque Cristina Oconel, hoy sabe gracias a Pacho Donel Que tras la vuelta de obligado, dijeron a Brasil obligado Bajo modo de calón la homofobia, normal es una chica con novia Ya no es obligación nena y nene, la pena es el alma y no el pene Florencia es la mujer, no es más hombre, Florencia Trinidad es su nombre Aunque Macho aclamó la partera, la ley permite rush y cartera Qué lindo país Mañeto y noble, en mayo se tachaban la doble En lupi se condensa la bronca, por cierto comentario de un jonca Del periodismo ignorante, al cautivo y al militante Al que se dice independiente, y es periodismo independiente Que también sufro esta TBR, siempre a favor de la UCR Quien se clarineteó fue la nata, pero más eficaz fue Granata Hoy leo a Jina y leo tiempo, el juego no es ni un cuarto de mempo Fue burda la pereta del muerto, el pueblo ya no es ciego y un tuerto no lo guía más